¡Adiós, chingales! ¡Hola, chingados! ¡Los anunciadores! ¡Ajá! Ya se viene el número de contratos porque se nos va a terminar, pero vamos a hacerlo público, ¿ok? ¡Ajá! ¡Vamos a ver el número de contratos! ¡9, 99! ¡65, 91! ¡Ajá! 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 ¡Oh, oh! Llegó la alegría del número de mis tres sesas en un corazón que cantaba desde el choque de luna Llegó la alegría del número de mis tres sesas en un corazón que cantaba desde el choque de luna En un corazón que cantaba desde el choque de luna Una bella belleza ¡SDAY! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos y en el wok ¡Que vuelan defeated! ¡Que venan queается! ¡Eso! 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 ¡Arriba! 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 ¡Favorito! Este se puede llevarlo del vuelvo para corporations y en este camino ¡Favorito! Este antioqu players este conmigo y Ihr como vengan aeles祖� y ihr como vengan nos vengan En este muchach douche Y ihr as Tudo de apodal! Mucha de lada otra cosa noch niega Ahí es ese antioqu medida Un tapio que dice y ¡Gracias! 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 Y este rico, el grupo, se me trae a mí Y hay un cuento de noche, contigo, contigo, en la sufriría ¡Mira la lotería! 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 ¡Gracias!